Durga puyay chono chavo pala Durga puyay chono chavo Tinga, tinga, tinga Soyo nigo, soyo nigo Katarruca le chavo chono pala Soyo nigo, soyo nigo Que le garrita le chavo chono pala Durga puyay chono chavo chavo pala Durga puyay chono chavo pala Durga puyay chavo 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 Gracias por ver el video.